Hola, os presento a Valentina, la perra que quiere un año sabático, bueno, por su papi, ¿verdad? Sí, esta también se quiere venir a La Rioja y probar algunas casas rurales y... como ven las patatas riojanas también quieres probarlas tú, ¿verdad? Ya sabéis, si queréis que Valentina vaya a La Rioja, votadme, Francisco Mediabilla. Con esas cosas ya tienes que poder poner.